abrir muchas puertas que estaban bien cerradas y crear un conflicto, ¿no? En ese sentido, ¿no, Roberto? Bueno, vamos a ver. Por cierto, usted... Perdón. Dígame, le hace una pregunta muy complicada. Dígame solo un ministro con el cual usted se quedaría del gobierno de Sánchez. Yo, de quedarme con un ministro... A ese le he puesto difícil. De quedarme de algún ministro me quedaría con la ministra de Defensa. Bueno, la señora Robert. ¿Usted con la señora Robert se quedaría? ¿Tampoco? La señora investiga los papeles de Royuela y verás el dinero que se ha llevado esta mujer. Bueno, yo tengo la palabra. Bueno, vamos a ver. Hablemos primero de este Rasputín de vía estrecha, este muñidor de la anti-España, porque no se olviden ustedes de que este Iván Redondo es el que... Bueno, el teórico de la destrucción de España. Este es miserable. Que lo hace por dinero. ¿Por qué este por dinero hace cualquier cosa? O sea, fíjense si hace cualquier cosa, que el otro día dijo que se tiraría por un barranco, se tiraría por un barranco por el sátrapa de la Moncloa. Hay que tener narices. Yo lo único que dije ese día, y lo repito ahora, Iván, cuando te vayas a tirar avísame porque me gustará ver a un anti-Español, a un enemigo de España, como se tira por un barranco y se acaba estrellando contra el suelo. Me encantaría. Bien. Bueno, este señor, por lo visto, ha lanzado una lucha contra una serie de ministros. Bueno, a mí, el que la señora Calvo, que es una cosa que parece que ha salido de una escombrera, es que es una señora... Esta era la que decía que el dinero público no es de nadie. El otro día dijo que la UNESCO tenía que legislar para todos los planetas de la galaxia. Es que da vergüenza oírla. Entonces, que esta señora la tiren al cubo de la basura me parecería un tema de higiene. Que ábalos, que es lo que es, lo tiraran también a la basura, me parecería perfectamente. No estoy de acuerdo con mi compañero en el sentido de que estos se iban a enfadar mucho el PSOE. ¿Cómo que el PSOE? Estos tíos no son del PSOE. Estos tíos son unos, bueno, unos mindundis de cuarto y mitad, que no tienen ningún poder. Solo tienen el poder que emana del psicópata de la Moncloa. Solo y exclusivamente. Por lo tanto, si a estos los tiran a la basura, no pasa absolutamente nada. Puede hacer lo que le dé la gana con ellos. Y bueno, ya hablando no de los tres, sino de los cinco, y una vicepresidente que es una analfabeta. Lo último que ha dicho, qué vergüenza, que lo dijo el otro día, hace tres días, que sacando pecho, la Yolanda Díez, que no sabe hacer una O con un canuto, que es analfabeta, dice, vamos a dedicar 4.950 millones a crear paro juvenil. Pero vamos a ver, vamos a ver, no iba a decir, no empleo ningún adjetivo, pero ¿cómo te atreves? 4.950 millones en siete años, es decir, 700 millones año. Eso ya lo hicisteis, lo hicisteis en el año 2018, que disteis 2.000 millones para tres años, 700 millones. ¿Y qué hicieron esta chusma socialcomunista con estos 700 millones? Queridos jóvenes, que la mitad estáis en el paro y vais a seguir así, y muchos de vosotros seguís votando a los socialcomunistas. Pues les voy a decir lo que han hecho con estos 700 millones del año 2018, y lo que va a hacer esta minuta, y bueno, ya no va a estar tanto tiempo. ¿Qué hicieron con ese dinero, don Roberto? ¿Qué hicieron? Pues se lo dieron a comisiones obreras y a OJT para que les diera unas conferencias de cómo encontrar trabajo. O sea, de broma. Miren ustedes, es una vergüenza, y referente a los ministros, los ministros del PSOE parece que han salido de una escombrera, porque son todos más o menos cortados por el mismo patrón. Pero es que los de Podemos, los de Podemos son, como decía Antonio García Trevijano de Podemos, son la ex de la ex de la izquierda mundial. No saben hacer una O con un canuto, es que no saben ni dónde tienen la mano derecha. Es verdaderamente increíble. Entonces, por mí, si Iván Redondo hace una limpia de toda esta chusma, pues me parece estupendamente. No sé lo que va a hacer el señor Sánchez, lo que piensa hacer, porque todo lo piensa en función, como decía antes, de su permanencia en el poder, y para él sus deseos, como psicópata y tirano que es, son la propia ley. No respeta la ley, no respeta la Constitución, no respeta los bienes y haciendas de los españoles, no respeta absolutamente nada.